Música Señores transportistas, vamos a iniciar, entonces ahora que terminemos el agua y desagüe empezaremos con las pistas y las veleras en todos los pueblos y los sectores y como les ha pedido el alcalde, señor líder, trae a usted la relación de rutas las más destantaradas para que el alcalde mande su maquinaria y pueda arreglarlo mientras vienen los proyectos de la grande zona recuerden, aquí nunca ha habido nada aquí los alcaldes gobernaban para manejar en un pueblo joven una velera de dos cuadras en otro barrio, otra velerita, otro pueblo, una pistita se termina el agua y desagüe del pueblo, completito, pistas y veleras entonces eso es lo que vamos a hacer entonces la avenida Pescadores que es el pedido de ustedes ya está la avenida Camino Real y el alcalde va a presentar el proyecto por 23 millones la avenida Pescadores es 34 millones la avenida Perú es 9 millones la avenida Perú, 9 millones, o sea, las grandes avenidas ya se están haciendo la vía de habitamiento, ya firmé el convenio con Lima para la vía de habitamiento nunca más de esos trailers deben entrar por acá estoy viajando con el alcalde de Lima para firmar ya el convenio que la vía de habitamiento que empieza en Besique y termina en el cruce del río Santa antes del puente del río Santa entonces los trailers se vendrán desde Besique por el peaje directo hasta el río Santa para que los trailers no vengan y malogren nuestras pistas los trailers vienen, malogren nuestras carreteras por más que se haga una buena pista lo van a destrozar esos trailers así que estoy viajando con el alcalde de Lima para ver este convenio por la vía de habitamiento ya queda pendiente entonces reuniones ya con ustedes por cada tema de cada sector para que informen el comité consultivo de transporte no, decirles que este es producto de un trabajo coordinado permanentemente como el presidente regional y hoy con el sector transportista en el cual siempre hemos estado en contacto para tratar de mejorar en un sector tan álgido, difícil que es el sector transporte estamos llegando a algunas conclusiones, a algunos acuerdos y a anunciar la convocatoria a la transformación del comité consultivo de transportes para que inmediatamente sea esto con una pluralidad tratar de enfocar los temas de transporte y mejorarlo en la que van a participar los sectores de transporte los sectores de frente de defensa, los funcionarios y que valoremos la problemática del sector transporte tenemos tantas cosas que mejorar hemos entendido que hay un reclamo de la empresa que ha efectuado estos semóforos hay una diferencia de pago hay problemas de señalizaciones, de rutas y coordinando preferentemente con el presidente sobre las pistas y veredas del 85% de pueblos que se ha hecho agua y desagua ese es el tema fundamental que ha convocado al sector transportista con el centro regional